En muchas culturas, el gato es sagrado porque convive con seres de los dos mundos, del espiritual y del mundo físico. Ellos ven lo que nosotros no podemos ver. Están considerados por muchos animales mágicos. Se dice que los gatos pueden ver espíritus que viven en soledad y silencio total. Así que ellos también los adoptan como mascotas con las que pueden convivir y curar de alguna manera la soledad. Sobre todo los suicidas que se quedan mucho tiempo por aquí. Acuérdense que no nos vamos cuando queremos, nos vamos cuando nos toca. Así que el tiempo que les queda en este mundo se hacen acompañar por gatos muchos de esos suicidas. Y también los que llevan la marca de Caín porque le quitaron la vida a algún inocente y no tienen lugar ni en el cielo ni en el infierno. Así que se quedan por este mundo vagando, en un mundo que ni los ve ni los escucha. Y creo que estas almas, la mayoría malvadas por cierto, son las que nos deben de dar mucho miedo si les arrebatamos a su mascota. Porque el gato se convierte en mascota y compañero de muchas almas. Y cuando le pasa algo al gato, que el espíritu venga al gato que desde el mundo espiritual va a estar clamando por justicia. Matar por maldad o por venganza, siempre va a tener resultados muy negativos, por lo que esta energía desata. Y créanme que nadie quiere ser perseguido por un espíritu. Nada peor que luchar con algo o con alguien que no vemos. Es insabido que matar un gato atrae venganza. Pero matar un gato protector atrae enemigos invisibles que nadie quiere. Enemigos invisibles que van a clamar sangre por sangre. La sangre de los seres queridos y la del propio asesino. Porque recordemos que el mundo espiritual se rige por el ojo por ojo y diente por diente. Así que el sufrimiento y muerte del asesino del gato será la justa paga por matar una criatura inocente. Por otro lado, en la religión yoruba el gato es sagrado. Es un guardián y pues es un crimen matar a un gato. Y alguna vez una yoruba convencida me dijo que hay que dejar que la justicia divina vengue los sagrados. Algo así como aquello de lo que ya hablamos no hace mucho, de que toda acción tiene una reacción. La religión yoruba la han desvirtuado muchos charlatanes. Pero es una que va más para hacer el bien y va más con la naturaleza. Es una religión que va respetando las leyes universales y el equilibrio de la energía. Si algo quitas, algo pones. Si algo pides, algo das. La magia jamás es gratis, mis ángeles. Y quien piense que lo es, o que podemos hacer un conjuro, o hacer una invocación, o tratar de hacer un hechizo mal hecho y este va a ser gratis. Pues bueno, quien lo piense sin duda es ingenuo. Porque a unas personas que juegan con la magia se engañan a sí mismos, ¿eh? Y a los demás, por supuesto, pero el precio llega tarde o temprano en enfermedades, en que el dinero está maldito, por más que hacen, pues siguen viviendo en la miseria. Es dinero que si bien es cierto que en ocasiones no se les hace agua y logran hacerse de pequeñas fortunas, pues déjenme decirles que son personas que jamás van a alcanzar la felicidad, porque cada momento de alegría es coronado por siete de tristeza. En la antigüedad, cuando trajeron hombres y mujeres de África, esta religión yoruba se mezcló con el catolicismo. Pero después, con los años, se convirtió en una mezcla de catolicismo, vodú y santería, en donde se ofrecen sacrificios de sangre a deidades que, pues, no tienen nada que ver con la religión yoruba. Porque el verdadero yoruba no tiene nada que ver con la destrucción y mucho menos con beneficios. Por eso los vemos vestidos de blanco la mayoría de las veces. Por supuesto que estos son pocos los que conocen la magia yoruba, que es para hacer el bien y por el bien, jamás para hacer el mal o para obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer y mucho menos para matar o quitar una vida. Se cuenta que los antiguos africanos que llegaron como esclavos, En medio de todo el sufrimiento que pasaban, ellos no quisieron renunciar a sus deidades bajo ninguna situación porque de alguna manera, a pesar de lo mal que les iba, pues ellos se sentían protegidos. Pero así como le tenían una gran fe a sus dioses, le tenían un gran miedo al látigo. Y estos africanos, recién llegados a las plantaciones, tenían que convertirse al catolicismo para conservar la vida y sobre todo para evitar los azotes que los capataces y sus amos les daban si los sorprendían rezando o adorando a sus dioses. Así que inteligentemente siguieron adorando a sus dioses a través de las imágenes de los santos. La religión yoruba es una religión muy poderosa, donde se practican ritos que conectan al hombre con la naturaleza y donde se cumplen a rajatabla las leyes universales para bien o para mal, dependiendo por supuesto de la bondad o de la maldad de aquel que invoca a las deidades yorubas. Como ya lo dije, la religión yoruba pura, la que es pura, no la que nos venden en los mercados, por supuesto, no tiene nada que ver con maleficios. Pero es cierto también que vudú africano, santería, espiritismo y catolicismo se mezclan en la actualidad dando como resultado una poderosísima práctica bastante cruel. Pero repito nuevamente que todo esto va en contra de lo que es la verdadera religión yoruba. Y bueno, esas nuevas corrientes de santería para aquellos que conocen los secretos de la magia africana y sobre todo, la saben utilizar, por supuesto que se vuelven poderosos magos. Pero cuando se utiliza de manera equivocada por personas improvisadas que creen que la magia no existe pero que es muy buena para ganar dinero, pues ahí sí que se puede recibir todo lo contrario a lo que hayamos pedido. ¿Y qué sucede? Pues nada, traemos desgracia tanto para el mago como para nosotros. Estas prácticas están presentes en muchísimos lugares de América del Sur y es una práctica no solamente común, también muy lucrativa. Así que por supuesto se cuentan por miles los charlatanes que juegan con esto también. Pero también es cierto que existen muchos que conocen los secretos de la magia, de la buena y de la mala y por medio de sus prácticas dan dinero, amor, poder y salud a muchos que se cruzan con un mago de verdad. Pero debo advertir nuevamente que la magia siempre cobra un precio. Y en ocasiones este precio que tenemos que pagar es demasiado alto porque la magia no cumple caprichos, no va contra el destino o bueno, al menos no por mucho tiempo. Los magos y chamanes generalmente ofrecen miel, flores, frutas, semillas, animales, tabaco, aguardiente, cocos y collares de colores vivos que ofrecen por supuesto a sus deidades que van de la mano con las invocaciones, bailes, al sonar de las palmas y de los tambores, cantos en lenguas antiguas que la mayoría de nosotros no vamos a entender pero que por medio de esas vibraciones y de la fe que tienen mueven poderosas energías abriendo canales de comunicación entre el mundo físico y el mundo espiritual para traer a este plano en el que estamos nosotros a deidades que les ayuden con sus peticiones para bien o para mal. Pero, ay bueno, ya saben, la abuela siempre tiene un pero. Jamás hay que olvidar que una vez abierto el portal a través del que pueden pasar esas deidades también pueden entrar otras entidades que no siempre son buenas. Abrimos una puerta con toda la energía de la gente que acude a las ceremonias y por esa puerta no siempre pasa solamente la deidad llamada también pasa de todo mis ángeles. El espíritu o deidad entra dentro del cuerpo de alguna persona que ya está en trance pero de la misma manera lo hacen otros espíritus de bajo astral que entran por esa puerta abierta. El espíritu deja el cuerpo al terminar la ceremonia pero los otros espíritus se van a rehusar a salir. ¿Qué pasa? Pues se van a estar alimentando de la persona a través del sufrimiento, del dolor, de la mortificación que sienta la persona que tomaron. Jugar con esas energías es súper peligroso sin duda. De manera que asistir a este tipo de ceremonias sin saber a qué se va pues podría convertirse en un riesgo para mirones y para curiosos. Y se estarán preguntando, pero si es noche de leyenda, ¿de qué va la abuela? Bueno, pues nuestra leyenda de hoy va de la mano con una mujer yoruba y una yoruba de las buenas y un gato justamente. Así que a correr por las galletas mis ángeles y a ponerse las pijamas porque aquí comenzamos nuestra noche de leyenda. Lorenza era una mujer muy celosa. Siempre estaba dudando de su marido en todo momento, pero lo amaba. A pesar de que no le daba vida con sus celos y sobre todo con sus dudas. Julio su marido era un buen hombre, pero aún así, Lorenza siempre tenía dudas de que si él la engañaba o no la engañaba. Una tarde Julio estaba podando un árbol cuando cayó de una escalera y se rompió un brazo. La caída ni siquiera había sido fuerte, pero el hueso se fracturó. Así que su médico ordenó estudios que no tardaron en arrojar la mala noticia. Julio tenía cáncer en los huesos y la sugerencia fue comenzar a tratarlo inmediatamente. La noticia por supuesto fue tremenda para la familia y sobre todo para Lorenza, que no podía imaginar cómo sería la vida para ella y para sus hijos sin Julio. El tratamiento fue muy duro y entre más avanzaban ellos, la enfermedad lo hacía también. Las quimioterapias las aguantaba cada día menos Julio. A Lorenza le habían contado del caso de la madre de una de sus amigas, que con un tumor canceroso en la cabeza, buscó la ayuda de una santera y la señora se había recuperado totalmente ante la sorpresa del médico y de sus familiares. Lorenza no tardó en contactarla y contarle lo mal que se sentía con el cáncer de su marido. Le suplicó que le dijeran qué era lo que habían hecho porque ella estaba dispuesta a vender el alma al diablo si era necesario para que Julio se recuperara. Nace su amiga le dijo que eso no había sido cosa de médicos, que ella había consultado con una mujer que manejaba muy bien el vudú haitiano y era santera, pero que no atendía a cualquiera, que ella le diría su caso y si ella estaba de acuerdo, pues ya le avisaría para que fuera a verla. Pero si le voy a pagar, le dijo Lorenza muy sorprendida, no me importa si tengo que vender todo lo que tenemos, yo necesito que él se salve. Es que no lo entiendes, Lorenza, le dijo Nancy muy seria. No se trata de dinero, ella pide permiso a las deidades que la apoyan y son ellos los que deciden a quién puede ayudar o a quién no puede ayudar. Si no es tiempo de la persona, te ayuda. Si es tiempo de la persona, pues ella ni siquiera acepta ver al paciente. Nancy le acercó una pluma y un pedazo de papel. Dame el nombre completo de Julio y su fecha de nacimiento, se lo daré a ella y veremos qué nos dice. La madre de Nancy se acercó a llevar un plato con galletas y la mujer lucía perfectamente sana. Lorenza quedó sorprendida. Pero cómo fue que curó a tu mamá, se ve perfecta. Si te lo cuento, no lo creerías, le dijo Nancy. Primero se tardó dos meses en resolvernos. Después me pidió una serie de cosas, flores, miel, animales. Mi madre tenía que ir a una hora determinada a un lugar cerca de un río. La ceremonia yo no la vi porque no se me permitió. Y mi madre me dijo que algo le dieron de beber que no recuerda nada, solo recuerda haber despertado tumbada en la hierba y la mujer fumando y aventando el humo sobre ella. Después nos llevó a un lugar donde había muchos gatos. Un gato la siguió y le dijo, No, 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 no. Tienes que alimentarla con comida como si fuera para tu mejor amiga. Dale un buen lugar para descansar. Dale agua fresca todos los días y déjala hacer lo que ella quiera. Si te da cría, si tú no las quieres conservar, tráelas aquí Pero jamás las lastimes ni te deshagas de ellas con personas que no las cuidarán Porque una maldición es lo que les vas a estar dando Ella será tu guardiana y se ocupará de que los malos espíritus no se acerquen más a ti Ella no es solo una gatita Dentro de ella está el espíritu que cuidará y sanará tu mal Mi madre le preguntó qué pasaba si algo le pasaba a la gata Y ella sonrió amenazante diciéndonos que si muere de causas naturales Será que ella no la necesitaba más si el espíritu deja ese cuerpo Pero si ella o alguien la dañaba Entonces que a sus dioses y santos les rezara Porque no habría piedad para aquellos que le hicieran daño ¿Una gata? ¿Y la tienes todavía? le preguntó Lorenza Claro que sí, le dijo Nancy señalando hacia la ventana Donde estaba una gata dorada tomando el sol profundamente dormida A Lorenza todo aquello le parecía una verdadera locura Pero aún así escribió en el papel el nombre de su marido y la fecha de nacimiento Para que la mujer le dijera si podía atender o no a su marido Los días pasaban, su marido se agravaba Y no había ninguna noticia de la sanadora Y cuando ya había perdido la esperanza tocaron a su puerta Una mujer de color vestida de blanco de los pies a la cabeza Le dijo firmemente Quiero ver a Julio, soy Olu, tú me buscaste Lorenza sorprendida la dejó entrar Pero dentro de ella se preguntaba ¿De dónde sacó mi domicilio si me acabo de cambiar de casa y Nancy no sabe en dónde vivo? Pero no pensó que fuera prudente preguntar en ese momento Llamó a su marido que, incrédulo y sorprendido también por la apariencia de la mujer Dudó por un momento en dejarse revisar Olu, más que hablarle, le daba órdenes A las que extrañamente Julio obedecía sin chistar No sabía quién era ni qué hacía allí Algo le había comentado su mujer Pero pues no le puso mucha atención Ya que él consideraba que todo eso eran tonterías Sin embargo, cada cosa que ella le ordenaba Él lo hacía Al final le dijo No es tu tiempo y puedo curar tu mal Irás donde yo te diga y llevarás lo que yo te diga Sanarás Le dijo firmemente ¿Usted es santera? Le preguntó Julio de inmediato Ni santera, ni bruja, ni palera Mi religión es yoruba No me insulte, caballero Esto no es vudú Ni esas revolturas que ahora hacen los charlatanes Para robar tontos que se dejan robar Para lo mío se necesita que no sea tu hora Se necesita fe Si no tienes fe, perdemos el tiempo los dos Julio no pudo responder La mirada de Olu era muy directa Y muy penetrante Solo dijo Está bien Disculpe mi ignorancia Iré donde usted me diga Y le llevaré lo que usted me pida Pero debe saber que yo no soy un hombre rico Así que me gustaría saber cuánto me va a costar esto Olu levantó el mentón algo molesta y le dijo Sé quién eres Me lo dijo el espíritu protector Sé que tienes y que no tienes Sé que no crees en todo esto Pero también sé que tienes mucho miedo de morir Sé que tu riqueza no es mucha Y sé dónde vives Le dijo sonriendo Olu El pago va de acuerdo al bien recibido Pero jamás más de lo que puedes pagar Ten tranquilidad Entonces Olu tomó una hoja de papel Escribió en ella una serie de cosas que necesitaba Y escribió también un lugar al que tendría que acudir Julio Tenía que haber ayunado tres días sin probar alimento alguno Y solo podría beber agua Olu se dirigió a la puerta sin decir nada más Pero antes de salir se le quedó mirando a Lorenza Y le dijo El que se la no ama Sufre Corrige eso muchacha O eso terminará contigo Lorenza apenas si pudo decir nada Olu salió Subió a un auto que le estaba esperando Y desapareció Julio y Lorenza hablaron mucho del tema Julio ya había escuchado De santeros y paleros pero yorubas ¿Qué era eso? Trató de investigar sin encontrar muchas respuestas Pero una cosa era cierta La madre de Nancy y la amiga de Lorenza estaba viva Y había sido víctima de algo mucho peor que lo que él tenía Los días pasaron y ambos se presentaron en la casa de Olu Que estaba a las afueras de la ciudad en un poblado pequeño El lugar era como una granja que les costó mucho trabajo encontrar Al llegar les llamó mucho la atención que las personas ahí todas eran de color En su ciudad esto no era normal Era muy poca la gente de color que había Pero se sentía muchísima paz en ese lugar Bajaron los dos del auto Los sentaron en una terraza Les ofrecieron un té de hierbas Y Olu tardó bastante en salir Pero cuando por fin salió Les pidió que lo acompañaran Y le dijo En este momento te voy a decir si te vas a curar o no Fueron detrás de la casa Era un gran jardín con muchos árboles y flores El pasto perfectamente cortado Hacía que el lugar se antojara para tirarse sobre la hierba Una hermosa mujer caminó hasta él Seguida por varios gatos ¿Es él? Preguntó Sí, es él Dijo Olu La mujer hizo un movimiento con su mano Y los gatos lo rodearon Una gatita blanca con gris Con unos enormes ojos verdes Se quedó sentada a su lado La mujer caminó en círculo alrededor de él Y le dijo Tienes enfermos los huesos Pero no morirás Ella es tu suerte Te acompañará Y la cuidarás Dejando que ella entre y salga de tu casa Cuando ella quiere Tú verás que no le falte nada Ni comida Ni un cómodo lugar para dormir Permitirás que ella decida Si quiere dormir a tu lado o lejos de ti Pero nunca la obligarás a estar contigo Si ella no quiere Julio veía incrédulo al animalito ¿Qué podía ser un gato contra un cáncer como el de él? Esto debe ser un juego Pensó Y la mujer en ese momento tocó su hombro Y sin decir una palabra Él escuchó su voz en su mente diciéndole Esto no es un juego La fe es tu llave a la sanación Si desde ahora piensas que esto es un juego Entonces regresa a tu casa Julio se quedó congelado La mujer sonrió Y haciendo una seña Le pidió que le acompañara Lorenza al verlos Quiso unirse Pero Olu la detuvo diciendo Esto es algo entre tu hombre Y la muerte Nada tienes que hacer tú allí Te llamarán cuando esté listo Para irse a casa Ponte cómoda Dentro de la casa Había un altar lleno de frutas De flores De miel Le recostaron en el piso Y le hicieron beber un líquido En un cuenco No luches Le dijo la mujer Tomando su cabeza Entre las manos Y en ese momento El sonar de los tambores Y la pequeña gatita Sentada sobre él Fue lo último Que recordó Julio De ese momento Cuando Julio despertó La gatita lo miraba fijamente Y sintió en el rostro Un soplo Seguido de un fuerte olor a tabaco Está hecho Le dijo la mujer Sanarás Pero no lo olvides Deberás cuidar bien a Beli Ella es tu suerte Ella alejará lo malo Que se acerque a ti Ella sanará tus huesos Y tu alma Olu Habló con Lorenza Y le dijo que la gatita No tenía que separarse Del lado de Julio Que tenía que atenderla Que cuidarla Y no permitir Que nadie le hiciera daño Porque las consecuencias Serían graves Beli es un hombre Le dijo Olu Mientras se la entregaba Beli Guarda una joya Que es el espíritu Protector de tu hombre Cuida que no le pase nada Y ella cuidará De tu hombre Y de tu casa Beli y la gatita Se fue muy tranquila Sobre el regazo de Julio Y al llegar a su casa En ningún momento Trató de huir Recorrió cada habitación Seguida por Julio Que sonreía complacido A Julio le encantaban los gatos Pero jamás había tenido uno Y Beli era inteligente Al terminar de revisar la casa Se quedó mirando a Julio Como diciendo De acuerdo ¿Y cuál es mi lugar? Julio la llevó a su habitación Le arregló una manta Sobre un sillón Y le dijo Aquí dormirás Pero esos no eran los planes de Beli Cuando Julio se recostó en el sillón Beli comenzó a frotarse sobre él La vibración de la gatita De alguna manera Le quitaba el dolor Sin que él pudiera entenderlo Al principio Solo lo reconfortaba Pero con el paso de los días Él se sentía mejor Si Beli estaba a su lado Julio pronto Se enamoró de la gatita Que amorosa Le acompañaba siempre A la llegada de la gata Por obra de magia Se comenzaron a arreglar Casi todos los problemas A Julio le ofrecieron Un trabajo Para realizarlo desde casa Y este trabajo Permitió que rápidamente Saliera de todos Sus compromisos Pasaron tres años En los que Julio Después de estarse muriendo Se veía Y se sentía Cada vez mejor El médico Le dio la noticia De que su cáncer Estaba curado Y nadie podía entender Que era lo que había sucedido Parecía imposible Que se hubiera curado Milagro Lo llamó su médico Pero Julio sabía Que era magia No entendía Qué o cómo actuaba Pero sabía Que el vínculo Para la curación Había sido Su gata Beli Lamentablemente Para Lorenza Con su curación Llegó también La independencia Él salía mucho Por cosas De cuestiones de trabajo Y su mujer Moría de los celos Solo de pensar Que le estuviera engañando Se sentía morir Los problemas crecían Y Julio cada vez Estaba más cansado De aquella situación Pero le preocupaba A su pequeño hijo Qué sería de él Si se separaban Y la madre En un arranque De los que tenía Decidía alejarlo De su lado Una tarde Julio fue a llevar Un pedido A una de sus principales clientas Era una señora Que fácilmente Le llevaba 20 años Su hija Acababa de morir De cáncer Y él En un gesto De amabilidad Decidió invitarla A tomar un café Para que se desahogara Lorenza salía Del supermercado Cuando lo vio En la cafetería Maldito Pensó Me está engañando Sin más Fue hasta la mesa Tomó del cabello A la mujer Y la bofeteó ¿Quieres quitarme A mi marido ¿Verdad maldita? Este hombre es casado Julio Se moría de la vergüenza Cuando logró Explicarle A la enfurecida mujer Ya era tarde Su clienta principal Tomó su bolsa Y desapareció Del lugar Julio estaba harto No quería seguir Más con eso Así que llegó A su casa Y se puso A hacer las maletas Estaba decidido A dejarla No podía más Con esas escenas De celos Y estaba harto De lidiar Con el mal carácter De su mujer Lorenza gritaba Que él tenía la culpa Que ella ¿Cómo iba a saber? Que él no le dijo Que iba a tomar café Con esa señora Pero Julio En silencio Caminaba De un lado A otro De la habitación Preparando su partida Mientras Veli Su gatita Lo observaba Atenta Desde el sillón La vida Me dio Otra oportunidad Y no la voy A echar a perder Pensaba Julio Mientras se empacaba Veli Su gatita Lo escuchaba Atentamente Mientras lo veía Ir de un lado A otro De la habitación Cuando Lorenza Se dio cuenta Que había llegado Al límite Lloró Y suplicó Ofreció disculpas Una y otra vez Pero era tarde Julio estaba cansado Y no quería saber Nada más del tema Esto se acabó No puedes hacer esto Una y otra vez Me dejas como un tonto Delante de la gente Y esos clientes Que he perdido No se pueden recuperar Nuevamente Yo tengo gastos Y no puedo afrontarlos Si no me permites trabajar Jamás te he faltado Jamás te ha faltado nada ¿Por qué me insultas Creyendo que te engaño Con todas las mujeres Con las que hablo Esta vez se acabó Y me voy a ir De la casa Julio tomó a Veli Su maleta Y salió de la casa Cuando Julio Abrió la cajuela Para sacar la jaula De Veli Y meter sus maletas Comenzó a subir Sus maletas al auto Dejando a Veli En la banqueta Y Lorenza En un arranque de rabia Se subió a su auto Vio a Veli Sentada en la banqueta Esperando a su amo Que preparaba la jaula Para meterla Dentro de su auto Cuando Lorenza Se fue contra Veli Matándola Al instante Lo hizo en venganza Sabía cuánto Julio adoraba A su gata Y ella en ese momento Solo pensaba En lastimarlo En quitarle algo Que él amara De la misma manera Que él le estaba Quitando algo a ella Julio no daba crédito A lo que había pasado Sin pensarlo mucho Se quitó el saco Envolvió a su gatita La subió al auto Y corrió en busca De un veterinario Pero era tarde El animalito Estaba muerto No había nada Que hacer Tomó a su gatita Y se fue a casa De su madre Iba llorando Como niño Apenas Si pudo explicarles A sus padres Lo sucedido Tomó una pala Del jardín Y se quedó Mucho tiempo Con su gatita En brazos Después Cabó una pequeña Tumba En el jardín De su madre Y enterró A su gata Perdóname Belli Le decía Llorando Pagaste por algo Que no hiciste No te supe Proteger Julio pasó Muchas horas Sentado Al lado De la tumba De Belli Hasta que su madre Fue y le pidió Que entrara Los padres de Julio No podían entender Lo que había hecho Lorenza No veían llorar A Julio Desde que era niño Ni siquiera Cuando le dieron La triste noticia De su cáncer Lloró Julio fue fuerte Y lo afrontó Como un hombre Pero en ese momento Era de nuevo Un niño Que lloraba Desconsolado Su habitación En casa De sus padres Seguía intacta Así que fue a dormir Y lloró Hasta quedarse dormido Belli Le había salvado La vida ¿Cómo era posible Que frente a él Le hubieran hecho daño Sin que él Hubiera podido Hacer absolutamente nada Lorenza en la mañana Llegó como si nada Queriendo verlo A casa de su madre Pero la señora Que supo lo que pasó Le pidió Que no volviera A poner un pie En su casa Para la madre de Julio Lorenza Siempre fue una loca Una mujer Con la que su hijo Y su nieto Corrían peligro Porque Lorenza No era muy estable Y bueno La mamá de Julio Siendo una mujer Respetuosa Prefería no intervenir Y hasta el momento Siempre se había mantenido Al margen Pero esta vez Lorenza Le había hecho Mucho daño A su hijo Y sin razón El relato De su hijo Que el verlo Llorar al lado De la tumba De su gatita Le había destrozado El corazón Y como a toda madre Esto le provocó Resentimiento Hacia su nueva Lorenza Por más que trató De contactar Nuevamente Con Julio No lo logró Todo se estaba Haciendo Por medio De abogados Incluyendo La custodia De su hijo Ya que él Quería tener A su hijo Alegando No solamente Los cambios De humor Y lo inestable Que era Lorenza También Lo que había hecho Matando a la mascota De una forma Tan cruel Y sin razón La casa de Lorenza Se sentía Con un ambiente Muy pesado Y ella No entendía Por qué La casa Siempre había estado Con un ambiente Tranquilo A pesar De la negatividad Que ella traía Siempre con sus celos Pero era tiempo De lluvias Así que pensó Que los cielos grises Hacían que la casa Se sintiera Más triste Por la falta De luz Y bueno Sumando a esto El estado de ánimo Que ella tenía Posiblemente Era una sensación La que tenía Solamente Estando afuera En el jardín Con su hijo El niño Le enseñó Un par de piedras Que le dio Un señor Eran unas piedras Negras Que tenían Unas huellas De gatos Y otros símbolos Ella no le dio Importancia Sin embargo Si le dijo A su hijo Que no anduviera Recibiendo cosas De gente extraña El niño Las vio Como algo mágico En piedras negras Los dibujos dorados Le daban Paso a la imaginación Del niño Quien las guardó En su bolsillo Sin saber Que eran Una maldición Huellas Que seguirían A la asesina De la gata Yoruba Cuando el niño Se cansó De jugar Estar con ellas Las piedras Las piedras Terminaron En un librero Que había En la sala De la casa De Lorenza Una noche Lorenza Cansada De estar Deprimida Dejó al niño En casa De su madre Para salir Con sus Amigas Bueno Un poco De diversión No le iba a Venir No le iba a De mirarla Pero al darse La vuelta No había Nadie Allí Qué hombre Dijo Lorenza Te juro Que desde que Llegamos Estaba ahí Un hombre Mirándote Le dijo Su amiga Señalando Una mesa En el rincón Pues no hay Nadie ahí Se te subieron Las copitas Respondió Lorenza Muerta De risa Bailó Y cantó Y no supo El medio De la borrachera Cómo llegó A su casa Y ni siquiera Logró subir A su habitación Despertó De golpe El medio De sus gritos De dolor Ay Fue una pesadilla Pensó Jalando Una gran Bucarada De aire Estaba en casa La luz del sol Que se colaba Por las ventanas Lastimaba Sus ojos Soñó Que estaba Llegando A su casa Cuando sintió Que algo La tomaba Por los tobillos Pero ella No veía Que era Solo sentía Un fuerte dolor En los pies Y eso fue Lo que la despertó Cuando subió A su habitación Al desvestirse Vio con horror Que tenía Mordidas En los pies Pero Eran mordidas Humanas Esos Eran dientes Humanos Tocó Las marcas Con horror Y se metió De inmediato A la regadera A lavarse Se vistió Y fue directa Al médico Para que la revisaran Le dijo Al médico Que no sabía Que era eso Que había despertado Con eso Y tenía mucho miedo De que se infectara El médico La miró Picaramente Y le dijo ¿Cómo que qué es? Son marcas De dientes Pues que estuviste Haciendo Lorenza Mira el patrón De los dientes Es diferente Son tres dentaduras Diferentes No quisiera Preguntarte esto Pero tengo que hacerlo Lorenza ¿Tomaste algún tipo De bebida divertida O algún cigarrillo Feliz? Claro que no Dijo Lorenza Todos tomamos De la misma botella Y a nadie Le pasó nada Creo Pero espere Sacó su teléfono Confusa Y llamó A una de sus amigas Preguntándole ¿Qué fue lo que pasó ayer? Su amiga le dijo Lo mismo Que ella le dijo Al doctor Tomamos unas copas Tomaste más De la cuenta Te llevamos a tu casa Y te dejamos En el sofá ¿Por qué? Eh Pues nada Dijo Lorenza Porque amanecí Con marcas De dientes En los pies Y son dientes humanos Así que no entiendo Qué fue lo que pasó Te llamo después El médico sonriente Le dio una receta Y le pidió Que se curara Dos veces al día Pidiéndole que se cuidara Sin quitar La sonrisa Del rostro El médico Por supuesto Que pensó Que la mujer Pasó una noche Muy divertida Tomando alguna cosa Que la hizo perder El sentido Y no recordaba Sus travesuras Sin embargo Lorenza Comenzaba A estar confusa Al llegar a su casa Estaban dos de sus amigas Esperándola Preocupada Cuando les dijo Lo que había sucedido Las dos preguntaron Casi en coro ¿Saliste de casa Nuevamente? Claro que no Les respondió Muy molesta Lorenza Las invitó A pasar a su casa Y una vez que se sentó Y les mostró Los pies Una de sus amigas Dijo impresionada Son mordidas Y te mordieron Muy fuerte Le dijo la otra Revisaron Las ventanas Las puertas Pero todo Estaba en orden ¿Qué pudo ser esto? ¿Por qué en los pies? Y mira Son mordidas Mira los dientes Aquí Sí No son de animal Decía la otra amiga Y Lorenza Veía con horror Aquellas mordidas Tal vez Sí salió Y no lo recordaba Tal vez dejó entrar a alguien Y ahora No sabría Si alguien más Entraría a la casa Así que decidió Cambiar las cerraduras De su casa Todo el día Pensó En las mordidas Que tenía en los pies Y aún en la noche Después de acostar A su hijo Al curar sus heridas No podía entender Cómo pasó Pero recordaba Vagamente La pesadilla Esa noche En la madrugada Sintió un peso Sobre de ella Que le robaba El aire Abrió los ojos Vio una sombra Y de un salto Se puso de pie Prendió la luz Pero no había nada ahí Corrió a la habitación De su hijo Pero el niño Dormía profundamente Llevó al niño A su habitación Y recorrió Toda la casa Incendiendo las luces Para después Regresar a la cama Lorenza Se sentía Realmente incómoda Con todo lo que Estaba sucediendo Llamó a Julio Una vez más Y al no responderle La llamada Le dejó Una sentida disculpa En el buzón Rogándole Que regresara A la casa Pero Julio Después de escucharlo Simplemente borró El mensaje Era como Si el que matara Su gatita Hubiera hecho De alguna manera Que la repudiara Era lo peor Que había podido Hacerle Además de que Aquello había sido Injusto No solo había Quedado en vergüenza Había perdido A una de sus Mejores clientas Que por si fuera poco Estaba pasando Por un momento Muy amargo Estaba cansado De Lorenza De sus desplantes De sus celos De su inestabilidad Lo único Que él quería Era que el divorcio Terminara pronto Para no volverla a ver Lorenza Estaba muy arrepentida De lo que había hecho En medio de su enojo Pero eso Pues ya no tenía Vuelta atrás No importaba Cuanto se arrepintiera Había derramado La sangre del animal Por venganza El animalito Jamás le había hecho Nada Todo lo contrario Siempre fue Cariñosa con ella Y eso Le causaba A Lorenza Pena Entendía Que su marido La odiaba La gatita Se había vuelto Una compañera Inseparable Para su marido Y ella Le echó el auto Encima Sin razón Una tarde Su madre Llegó a recoger Al niño Para pasar El fin de semana En cuanto Entró a la casa Le dijo a Lorenza ¿Qué es ese olor Tan terrible Que hay en tu casa? ¿Cuál olor? Le dijo Lorenza Hija ¿Cómo es posible Que no sientas El olor? Huele a carne Descompuesta Tiraste carne A la basura Y olvidaste sacarla O tienes carne En el congelador Descompuesta Lorenza Intentaba Recoger Con la nariz El mismo olor Que su madre Percibía Pero ella No sentía Ningún mal olor En su casa Revisó El refrigerador Y la basura Pero no había No había nada Debe ser El drenaje Le dijo A su madre Convencida De que no era Algo Que estuviera En su casa El olor Estaba en el ambiente Pero curiosamente No lo percibía Ni Lorenza Ni su hijo Solo su madre Después de que su madre Se fue Lorenza Se tiró En el sofá A leer Estaría sola En la casa Podría aprovechar El tiempo Para descansar Y poner en orden Sus pensamientos Habían pasado Demasiadas cosas Y ella Necesitaba Buscar soluciones Pero no tenía La menor idea De que pasaría Después del divorcio Comenzaba A quedarse Dormida Cuando comenzó A escuchar Maullidos En la casa Abrió los ojos Y se quedó Escuchando Era un gato Lo que estaba Escuchando Se puso De pie Y recorrió La casa En busca Del maullido Pero no Encontró Nada Regresó A su sillón Se sirvió Una copa De vino Y continuó Con su lectura De reojo Vio algo Que pasó Rápidamente A su lado Estoy nerviosa Pensó Solo Estoy nerviosa Es todo Trató De calmarse Pero el maullido Nuevamente La hizo Que se le erizara La piel Llamó A su hermano Y le preguntó Si podía quedarse Con ella Esa noche Porque su madre La había puesto nerviosa Con un olor En la casa Y ahora Pues estaba Muy nerviosa Su hermana Le dijo Que pasaría La noche Con ella Así que Se fue Directa A la cocina Hacer la cena Al entrar En la cocina Ella Se cerró La puerta Del patio Como si alguien Hubiera salido Pero eso era imposible El patio Daba a otro patio Dentro de la misma casa No tenía sentido Y no había viento Y no había viento Que pudiera cerrarla Además Que tanto La puerta Del patio Como las ventanas De la cocina No dejaban Nada Fuera de su vista Siendo de cristal Pero era claro Que algo Estaba pasando En su casa Al darse la vuelta Para sacar algo Del alacena Se quedó Congelada Belly Ella estaba Realmente Asustada Con toda seguridad Julio Le estaba jugando Una broma Cruel Y ese Fue el olor Que sintió Su madre Pero recordó Que cambió Las cerraduras Imposible Que hubiera sido Julio Además De que él No regresó A la casa Desde la noche Que ella Mató A Belly Se rotaba Los brazos Para tratar De quitarse El escalofrió Que la recorría Estaba horrorizada Y llena De asco Por ese olor Cuando llegó Su hermana Ya había pasado Más de una hora Y ella Ni siquiera Sintió el tiempo Porque estaba Metida Totalmente En sus pensamientos ¿Qué haces aquí? Le preguntó Su hermana A lo que ella Respondió Con lo que había sucedido ¿Un gato Muerto Dentro De la casa? No 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 Un gato La gata De Julio Belly Estaba en la mesa De la cocina Llena Llena De moscas ¿Pero qué cosa Dices Lorenza? Su hermana Abrió la puerta Y se dirigió A la cocina Pero no había nada La mesa Estaba limpia No había ningún olor No había moscas Lorenza miraba Desconcertada Desde la puerta De la cocina Te juro Que estaba Belly Sobre la mesa Yo la iba A tocar Y en ese momento Se convirtió En un enjambre De moscas Y antes Algo O alguien Salió por la puerta Del patio Su hermana La miró Con preocupación Lorenza No estás bien Algo O alguien Es en serio Es cristal Y la cortina Está abierta Creo que lo de Julio Terminó por afectarte Y la culpa Por lo que le hiciste Al animalito Comienza a hacerte Sentir mal Porque tú También la querías Sí Con Julio Que solo Pensé en lastimarlo Sin pensar Que también Me estaba Lastimando yo Porque yo No me lo perdono Yo quería Belly También Lorenza No pudo Evitar llorar Recordando Diferentes Momentos Con el animalito Su hermana Le pidió Que se sentara Y le preparó Un té Estuvieron Platicando Hasta entrada La noche Aún en la habitación De Lorenza Las dos hablaban De diferentes etapas De su vida Recordaban a su padre El tiempo de la escuela Cuando comenzaron A escuchar Tambores Espera ¿Qué es eso? ¿Tambores? ¿Tambores? Dijo Lorenza Extrañada ¿Tambores aquí? Ni siquiera Hay una iglesia Cercana Y que yo sepa No tengo vecinos Músicos Tal vez alguien Tiene puesto Eso en algún Reproductor Sí Tal vez Dijo su hermana Y continuaron Su conversación Hasta quedarse Dormidas las dos Lorenza Entrada La madrugada Despertó Asustada Soñó Que estaba En un campo En medio De un círculo De fuego Y alrededor Bailaban personas Ella conocía Ese lugar Era el hogar De Belly Ella en el sueño Tenía mucho miedo La mujer La mujer Que le dio A la gata Se acercó A ella Y en ese momento Su cara Se volvió Horrible Y le dijo Tu alma Será reclamada Estás Maldita Su hermano Le preguntó Qué sucedía Y Lorenza Le contó Su pesadilla Su hermano Le dijo ¿Sabes Lorenza? Mañana mismo Vamos a buscar ayuda Estás mal Definitivamente La culpa Te está comenzando A afectar Cierto Fue horrible Lo que hiciste Pero Belly Está muerta Julio Ya se fue Y es hora De que enfrentes Las cosas En lugar De que estés Buscando culpas Para justificar Ya está hecho Tienes que continuar Con tu vida Duérmete Mañana iremos A buscar ayuda Lorenza Y su hermana Buscaron ayuda Y a Lorenza Se le medicó Le dijeron Que era muy probable Que estuviera deprimida Y por eso Estaba teniendo Alucinaciones Y pesadillas Era cierto Que desde la partida De julio Ella no había Dormido bien Jamás había Vivido sola Pasó De la casa De sus padres A vivir a la de su marido Y ahora que él no estaba Era muy difícil Para ella Así que tomaron La decisión De que se quedara Unos días En casa de su madre Lorenza Caía profundamente Dormida en las noches Al parecer El tratamiento Estaba dando resultado Sin embargo Siempre le venía A la cabeza El momento En el que había Atropellado a Belly No se lo perdonaba Ella misma Y desde el fondo De su corazón Pidió perdón Una y otra vez Lorenza De la noche A la mañana Se quedó Sin trabajo Sencillamente Le dieron las gracias Sin ninguna explicación Todo parecía Ir mal Sus amigos Se comenzaron A alejar De ella El dinero Le dejó De rendir No importaba Si le daba Dinero O no Su marido El dinero Se hacía agua Una vez Que llegaba A su casa Con su marido La posibilidad De regresar Cada día Era más lejana No le respondía A las llamadas Y parecía Que no estaba Interesado En nada De lo que había Dejado En su casa Y para rematar Su madre Fue diagnosticada Con cáncer De páncreas Y eso La llevó Al límite Sin embargo Recordó Que Belly Había curado A su marido Iba a buscar Nuevamente A Olu Para solicitar Su ayuda No podía resistir Perder a su madre También Fue a buscar Con su hermana A Olu Pero por más Que buscaron No encontraron La finca Preguntaron Por ella En los poblados Cercanos Pero nadie Tenía idea De quién era Ni sabían De brujos Cercanos Tal vez Olvidaste Dónde era Le dijo Su hermana Pero Lorenza Convencida Le dijo No lo olvidé En esa tienda De ahí Compramos agua Yaspirinas Para mí Detuvo el auto Y entró A la tienda Pero el resultado Fue el mismo Nadie sabía Nada de Olu Pero la persona De la tienda Así que la recordaba A ella Y a su marido Volvió a tomar La carretera Tal vez la hierba Creció Y por eso No encontraba El camino Pero no había Camino alguno En ese lugar Ni ninguna Desviación Así que no le quedó Más que volver A casa Su madre Empeoraba Día con día Y su hermana Y ella Ya habían agotado Todos los recursos Médicos No había nada Que hacer La muerte Llegaría rápidamente Sin que pudieran Hacer nada Una mañana Tocaron a la puerta Allí estaba Olu Cuando Lorenza Abrió la puerta Y la vio No podía creerlo Dios te ha enviado Le dijo Feliz de verla Pero Olu Le dijo Tú has traído La muerte A esta familia Y la muerte Te reclama Ahora a ti También tendrás Que sufrir Pérdidas Antes de irte No entiendo Le dijo Lorenza A la que la piel Ya se le había Comenzado a erizar Mientras era presa De un escalofrío De horror En ese momento Pensó ¿Cómo supo Olu Dónde vivía mi madre? Yo jamás Se lo dije Una vez más Olu Aparecía Sin haberle Dado un domicilio Me llamaste Y fuiste A buscarme Pero nuestra casa No recibe Malagradecidos Le quitaste La vida A la hija De la diosa Que sanó A tu marido Y ahora ¿Te atreves A buscar mi ayuda? Jamás Vuelvas a buscarnos Y prepárate Para tu castigo Tu maldad Fue grande Ahora pagarás El precio Por la muerte De Beli Que era un gato Protector No tenías Derecho A tomar su vida Te lo advertí Muchacha Te lo advertí Te dije Que tus celos Serían tu perdición Olu Se dio la media vuelta Subió a un auto Y desapareció Lorenza Se quedó Sin aliento ¿Cómo lo sabía? ¿Acaso Julio Se lo dijo? ¿Por qué le dijo Que había llevado A la muerte A su casa? Recordó Que fue su madre La que sintió El olor podrido En su casa A carne muerta Y ahora Ella estaba muriendo La madre de Lorenza Murió Tres días Después De la visita De Olu Pero ese Sería Solo el principio De sus desgracias Asustada Fue y consultó Con una santera Junto con su hermana Le contó Todo lo que había Ocurrido Desde el principio Y al mostrarse Las cicatrices En los pies La santera De un salto Espantada Quedando pegada A la pared Estás marcada Muchacha Los espíritus Del inframundo Te han marcado Mataste Una gata Yoruba Una gata Protectora Esos son hijos De la diosa Y ella No odia Pero deja Que el universo Y los guardianes Del gato protector Se encarguen De la venganza Estoy marcada Dices Eso es lo que Me estás diciendo Estoy maldita Le preguntó A la santera A lo que la santera Le respondió Eso quiere decir Que nadie puede ayudarte Tomaste la vida De una gata Protectora Y eso se castiga Con dolor y muerte Lo que te mordió Los pies Eran espíritus Guardianes De ese animal Protector Salvaron de la muerte A tu marido Y tu mataste A la gata Sin razón Esos espíritus Viven bajo la tierra Pero estaban Dentro del cuerpo De esa gata Protectora Te debieron decir Que el espíritu Habitaba dentro Pero en ocasiones No es uno Son varios Dependiendo el mal Que tengan que curar Cuando llega El momento De irse La gata muere Y ellos regresan A su fuente Pero cuando Se lastime El animal Cuando se le mata Por placer O por venganza No hay perdón Ni olvido Los espíritus Estaban dentro De la hija De la diosa La lastimaste Después de que Ella a ti Te hizo un favor La mataste Sin motivo Y sin razón Te han marcado Ahora están contigo Y caminan contigo Duermen contigo Y comen contigo Esperando el momento De alimentarse De tu dolor Y desesperación Reclamarán tu vida Y una vez Que estés En el mundo espiritual Conocerás El infierno Te perseguirán Hasta que den Por saldada Tu deuda Vete ahora Que no quiero Que se quede Ninguno De esos espíritus De muerte aquí Vete Vete por favor Le dijo La santera Lorenza Y su hermana Se pusieron De pie Para salir Y la santera De inmediato Prendió Salvia blanca Para limpiar El lugar Tanto Lorenza Como su hermana Se quedaron Muy pensativas Con todo aquello Tal vez Es una timadora Le dijo Su hermana Mañana iremos A ver otra persona Que te recomendaron Olvídate de esa loca Y no te dejes Sugestionar Pero el resultado Fue el mismo Una vez Que le dijeron Al mago Lo sucedido Él les dijo Que eran espíritus De bajo astral Les explicó Que los gatos No solo ven A los seres humanos También a los espirituales Que viven Entre los dos mundos Y ahora Vengarían a la gata Porque lo que ella hizo Fue injusto Le dijo Que no sabía Mucho De magia Ni de religión Yoruba Pero sabía Que era muy poderosa Si era bien usada Y su marido Había sanado Entonces Eran fuerzas Con los que Él no quería Meterse Le dijo Que protegiera Su habitación Colocando sal de grano En todo alrededor De su habitación Y alrededor De su cama Sobre todo Que tratara De buscar Un sacerdote De la fe Que ella Profesara Porque él No podía ayudarla Y la historia Se repitió La hermana De Lorenza Regresó De trabajar Y le preguntó Que era ese olor Que había en la casa ¿Cuál olor? Le dijo Lorenza Huele a carne Podrida Lorenza ¿No sientes ¿No sientes ese olor? Comenzó a buscar Por todos lados Pero no había nada Lorenza realmente Ya estaba rebasada Se desfumó en llanto No, 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 no Algo malo te va a suceder Eso mismo pasó Con mamá Y ahora tú No quiero que te pase nada No quiero que te pase nada Le dijo en un mar de lágrimas Tranquila No va a sucederme nada Yo ni siquiera creo En esas tonterías Por Dios Lorenza Te he seguido la corriente Porque sé que estás mal Por lo de Julio Lo de mamá Tiene una explicación Enfermó Y murió de cáncer No fue algo de brujos Ni de esas tonterías Deja ese tema Ya Por Dios Todo va a estar bien Pero Lorenza Estaba convencida De que algo malo Le pasaría a su hermana Una vez que se tranquilizó Su hermana Le llenó la tina Con agua caliente Y sales relajantes Te sentirás mejor Le dijo Mientras besaba su frente Iré a prepararte Un té No tardo Lorenza Se quedó dormitando Hasta que el sonido De una mosca Le hizo abrir los ojos Y el horror Y el asco La hicieron salir De la tina Gritando El agua de la tina Estaba llena De larvas Y de moscas Lorenza Se puso histérica Salió de la tina Gritando Tratando de quitarse Con las manos Las larvas De la piel Su hermana Entró al baño La envolvió En una bata De baño Y le gritaba Cálmate Cálmate Lorenza ¿Qué te pasa? Cuando por fin Se tranquilizó Le señaló El agua de la tina Pero no había Nada ahí La tomó De la mano Su hermana Y le señaló La tina Mira No hay nada Estás nerviosa Esa mujer Olu Y los otros dos Se tienen nerviosa No es nada Posiblemente La medicación No está funcionando Esto puede ser Esquizofrenia Estás consciente De eso ¿Verdad? Lorenza No paraba De llorar Y asistía Con la cabeza Aceptando Que todo aquello Era una locura Que todo Estaba en su cabeza Y ella estaba Siendo víctima De su gestión Posiblemente Regresaron Con el médico Se le cambió La medicación Y los días siguientes Parecían normales Pero por miedo A que su hijo Se diera cuenta De lo que estaba pasando O peor aún Que le pasara algo Por estar a su lado Lo llevó a casa De su suegra Y lo dejó allí Julio por supuesto No quiso verla Su suegra Fue la que recibió Al niño Y Lorenza Regresó a su casa En un mar de lágrimas La hermana de Lorenza Tenía que asistir A una boda No podía cancelar Era dama de honor Y el compromiso Lo tenía desde meses atrás Así que decidió ir Todo parecía estar bien Lorenza tenía días Durmiendo bien Y no había tenido Esas visiones espantosas Así que la invitó A ir con ella Un poco de fiesta No le vendría mal Además de que la novia Era amiga De la infancia De las dos Pero por más que le rogó No quiso ir a la boda Prefirió quedarse En su casa Dijo que No se sentía de humor Para un ambiente festivo Y no estaba lista Para estar con demasiada gente Lorenza después de cenar Y leer un rato Cayó profundamente dormida Eran las dos y media De la mañana Cuando un olor A carne muerta Despertó a Lorenza Salió de la cama Encendió la luz Y comenzó a tratar De seguir el olor Sin resultado Parecía que toda la casa Tenía ese olor Al llegar a la sala Se dio cuenta De que había tierra En el piso Pensó Mi hermana regresó Y traía sin duda Los zapatos sucios Subió al cuarto De su hermana Pero no La cama estaba hecha Y su hermana No había vuelto Regresó a la habitación Buscó bajo la cama Detrás de las cortinas En el baño Pero no había nada ahí Sin embargo El olor Era bastante fuerte Y desagradable Regresó a dormir Y al entrar en la cama Sintió algo húmedo En los pies Salió de un brinco De la cama Y quitó el edredón De un solo golpe Aquello era horrible Era la gata Llena de tierra Y larvas Que caían del animal Para arrastrarse En la cama De Lorenza Estaba horrorizada Comenzó a retroceder Sin dar crédito A lo que veían Hasta quedar con la espalda Pegada a la pared La gata comenzó A tratar de levantarse Era un espectáculo Grotesco La piel pegada A los huesos En algunas partes Y en otras Parecía que se desprendían Los ojos blancos Parecían que la miraban Y ella No era capaz De liberar Un solo grito De horror El sonido del teléfono La hizo dar un salto Tiró el teléfono Y cuando regresó La mirada a la cama No había nada ahí El teléfono Sonaba insistentemente Pero Lorenza Apenas si podía moverse Estaba horrorizada Con miedo Tomó el teléfono Temblando Era su hermana Diciéndole que iba De regreso Le preguntó Si estaba bien Lorenza Estaba muy asustada Pero no tenía caso Preocupar a su hermana Así que le dijo Que todo estaba bien Cuando su hermana Regresó a la casa Lorenza le llamó La atención Ver las luces De toda la casa Encendidas Subió Anunciando su llegada ¿Lorenza? ¿Lorenza? ¿Está todo bien Lorenza? ¿Dónde estás Lorenza? Lorenza salió De su habitación Corriendo Y la abrazó Que bueno Que bueno Que bueno Que llegas Estaba pensando Cosas terribles Le contó Lo de la cama Su hermana Incrédula Se acercó Y revisó No hay nada Aquí Lorenza Creo que necesitamos Ir con un médico Algo no está bien Aquí Creo que te ha Sugestionado Demasiado Es cierto Que pasaron Cosas Pero A mí ya me parece Demasiado Esto Su hermana Se recostó Al lado De Lorenza Y trató De hacerla reír Recordando Cosas De cuando Eran pequeñas Contándole Detalles De la boda Y recordando Travesuras Con la novia Pero Aunque Lorenza Sonreía No dejaba De pensar En lo sucedido De reojo La hermana De Lorenza Vio que algo Pasó rápidamente Por la puerta De la habitación Se puso De pie Haciéndole a Lorenza La señal De silencio Lorenza Le preguntó ¿Lo viste tú También? La hermana De Lorenza La miró Y le dijo En voz muy baja ¿Qué viste tú? La sombra Que pasó Por la puerta Como si corriera Sí La vi Pero no creo Que sea un espíritu Es algo vivo Llama a la policía Se metió Alguien a la casa Tomó La lámpara De la mesita A manera de arma Y salió De la habitación Dispuesta A defenderse Si era atacada Pero el silencio Era total Miró por la escalera Y en ese momento Algo que salía Del piso Comenzó A tomar forma Era un humo Denso Que se convirtió En un enjambre De moscas Corrió Y se encerró En la habitación Con Lorenza La chapa Parecía que alguien Quería arrancarla Tratando de abrir Lorenza Estaba congelada Ni siquiera Llamó a la policía Los golpes En la puerta La hacían gritar De horror Era cierto Lo dicho Por Lorenza Su hermana Y estaba siendo Testigo De que algo malo Perseguía a Lorenza Tras la puerta Una voz Con un acento Extraño Gritó Vida Por vida En ese momento La alfombra Comenzó a cambiar Era como si algo Caminara Debajo de ella Lorenza Y su hermana Brincaron a la cama La hermana de Lorenza No daba crédito A lo que estaba viendo Las luces Se apagaron De golpe El silencio Era total Sin embargo El silencio Lo rompió El maullar De un gato Era Bali Que de un salto Brincó a la cama Se quedó mirando A Lorenza Quien gritaba Perdóname Perdóname Yo también te quería Estaba loca En ese momento Perdóname Bali Perdóname Detrás de la gata Dos sombras Se levantaron Amenazantes La hermana de Lorenza Llamó a la policía No sabía Qué más hacer No dijo Una sola palabra Estaba aterrorizada Solo marcó La operadora De la policía Solo escuchaba Los ruidos De Lorenza Fueron suficientes Para que enviara Una patrulla Todas las cosas De Lorenza Comenzaron A caer al piso Era como si Alguien las arrojara Con furia Las fotografías Sus objetos Personales Estaban regadas Por toda la habitación En el espejo De su habitación Comenzó a verse Una figura femenina Que se acercaba Rodeada de gatos Era la misma mujer Que les entregó A Bailey Sus ojos Eran de un amarillo Dorado Parecía que salía Fuego por sus ojos Se acercó Poco a poco Hasta salir Del espejo Con sus gatos La mujer Dirigió una mirada De desprecio A Lorenza El espejo Se estrelló En ese momento Y los pedazos De espejo Volaron Por toda la habitación Quedando algunos fragmentos Encajados En la cabecera De la cama Y el colchón Por la furia Con la que eran lanzados Y Lorenza Y Lorenza Y su hermana Se atrevían A moverse Estaban abrazadas Hasta que algo Comenzó a tirar De Lorenza Por los tobillos Tratando de arrastrarla Al piso Su hermana Trataba de mantenerla Sobre la cama Pero fue imposible Cayó al suelo Y los gritos De Lorenza Eran desgarradores No había luz Salvo la que entraba Por la ventana Que no era suficiente Para ver con claridad Que era lo que estaba Ocurriendo Tras los gritos Vinieron fuertes Golpes en la puerta Que terminaron En una puerta Forzada Para que entrara La policía Cuando la policía Abrió la puerta De la habitación La luz regresó La hermana de Lorenza Saltó al piso A ver a su hermana Estaba cubierta De sangre No se podía ver De qué parte sangraba Tal vez un trozo De espejo Había terminado En su cuello Su hermana Que era muy segura De sí misma Por primera vez Lloraba Sin saber qué hacer No tenía una explicación Para lo que había sucedido Se sentía Totalmente vulnerable Una ambulancia Por Dios Una ambulancia Alguien debe De pedir una ambulancia Gritaba Sin dejar de llorar Se pidió Una ambulancia Los policías Revisaron toda la casa Y nada No había nadie allí Ni ventanas Ni puertas Habían sido forzadas Salvo la puerta Por la que habían Entrado ellos La hermana de Lorenza Dio su versión De los hechos No sin antes Es decir Pensarán que estoy loca Pero la atacaron Fantasmas Que salieron del espejo Eso fue lo que pasó En el hospital El doctor salió A informar Del estado De su hermana Su cara Parecía descompuesta Dígame ¿Cómo está Lorenza? Preguntó Su hermana Preocupada En realidad Me llamó mucho La atención El caso De su hermana Cuando la trajeron Estaba histérica Diciendo cosas Sin sentido Tenía un golpe En la cabeza Pero me llamó Mucho la atención Algo Está llena De mordidas Y algunas Casi le sacan El trozo De piel No entiendo Qué fue lo que pasó ¿Podré explicármelo? La hermana de Lorenza Se horrorizó Y respondió Eran gatos Creo Lo que la mordió El médico La miró Y le dijo Acompáñeme Por favor Al llegar A la habitación De Lorenza Le descubrió El brazo Y le dijo Mire Mire bien Estas mordidas No son mordidas De gato Son mordidas De dientes humanos Pero No es la misma Dentadura La dentadura De cada persona Es como las huellas Digitales Todas son distintas Y mire estas Todas estas mordidas Tienen un patrón Diferente Si no la traen Hubiera muerto Desangrada Mire esto Le quitó La gaza del cuello Y le mostró Una mordida Que casi le arranca Un pedazo De cuello Definitivamente Discúlpeme Pero no es creíble Que fueran gatos La mordida Es muy diferente La hermana de Lorenza Solo lo miró No tenía nada Que decir Si de todos modos Dijera lo que dijera Sonaría como si estuviera loca Se quedó a dormir Con Lorenza Avisó a Julio Pero él le dijo Que estaba muy ocupado Y no preocuparía Su hijo Con las locuras De Lorenza Para Julio Aquello era Tratar de llamar Su atención Y él no quería Regresar al infierno De los celos De Lorenza Ya entrada la madrugada La hermana de Lorenza Decidió salir por café Se encontró Con un hombre De color Ya entradito En años En el elevador Le dijo Buenas noches Soy Ensi Se ve muy cansada Señorita La hermana de Lorenza Apenas y lo miró Solo sonrió Por cortesía Si Le respondió Muy cansada Ha sido Un muy largo día Las noches Suelen ser Más largas Señorita ¿Va a la cafetería? Si Le respondió La hermana de Lorenza Yo también Le dijo Ensi ¿Qué le pasa A su enfermo? No me lo creería Contestó La hermana de Lorenza Pero está grave Con heridas Tan profundas Que le van a dejar Cicatriz En la piel Pero sobre todo En la mente Y en el corazón Ensi respondió Las almas No tienen cicatrices Ni en la piel Ni en la mente Pagan lo que deben Y se van Algunas deciden Permanecer Otras regresar A la fuente Y otras más Van por otros lugares Tenebrosos A pagar culpas Si Lo sé Eso es cuando mueren Respondió La hermana de Lorenza Pero mi hermana No está muerta Solo está herida ¿Usted trabaja aquí? Si Podría decirse Que si Le respondió Sonriendo ¿Qué hace exactamente? No parece un médico Lo soy Pero espiritual Respondió Ensi Recojo almas Señorita Rescato Las que pueden Tener redención Y dejo Las que sé Que sin importar Que haga yo No pueden ser Salvadas ¿Es un sacerdote? Porque no lo parece No señorita Solo soy Ensi Uno más Que ofrece Una sanación Y una salvación Espiritual Le dijo Ensi Con una sonrisa Apenas dibujada En sus labios Bueno Tengo que irme Usted debe Aprender De lo vivido Y tener resignación La fuerza La fuerza viene De adentro Y las heridas De pérdida Sanan Usted estará bien La vida continúa Y no se detiene Ensi Ensi desapareció Tras la puerta De la cafetería La hermana De Lorenza Tomó su vaso De café Y se dirigió A la habitación De Lorenza No estaba En la cama Dejó el café Y comenzó A buscarla En el baño Había luz Lorenza ¿Estás ahí Lorenza? Al abrir la puerta Comenzó a gritar No 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 Gritaba Mientras se dejaba Caer al piso En medio De un llanto Que no podía Contener Su hermana Estaba muerta Se había colgado En el baño No podía entenderlo En las piernas De Lorenza Se veían las mordidas Y algunas Todavía sangraban La culpa De la gata Le había pasado Factura Tal vez Ella no quería Seguir viviendo Con miedo No entendía Que era lo que Había pasado La hermana De Lorenza Estaba horrorizada Se puso histérica Cuando llegó El personal médico Acudiendo a sus gritos El médico Se vio obligado A aplicarle un calmante Porque pasó Del dolor A la histeria En realidad Era horror Algo que ella No podía ver Se había llevado A su hermanita Y ella no podía Luchar contra eso Se sentía Y estaba indefensa Una vez Una vez que se calmó Bajó a la capilla Del hospital En sí Estaba sentado Ahí Se sentó A su lado Y le preguntó ¿Qué te sucede? Te ves mal Ella no vio En qué momento Se sentó En sí A su lado Aunque claro Estaba tal mal Que lo raro Hubiera sido Que lo hubiera Pérdidas familiares Respondió ella Hace poco Perdí a mi madre Y ahora a mi hermanita En sí Le dijo La vida Va de la mano Con la muerte Muchacha Cuando llegas A mi edad Lo entiendes Y aunque no dejas De sentirte mal Cada que pierdes A alguien Que amas Es menos doloroso Porque es algo Que no podemos evitar Lo de mi hermana Sí era evitable Alguien le dijo Que estaba maldita Porque hizo algo malo Y pagó el precio En sí Le respondió ¿Quién le cobró Eso malo que hizo? Le preguntó Acercándole Un pañuelo desechable La muerte O sus hijos Los estintos malos O no sé Demonios O ángeles O deidades No sé No sé Solo sé Que fue magia yoruba Lo que la persiguió Hasta que ella entregó su vida En sí Le dijo entonces Ella estará bien Y quiere que sepas Que era la única salida Su alma fue reclamada Y cuando eso sucede No hay manera Ni forma de evitarlo Tenía que irse Porque si se quedaba Seguiría la muerte Matando todo aquello Que ella amara Incluyéndote a ti La hermana de Lorenza Sintió un escalofrío Y recordó Que le dijo Que él recogía almas Al mirarlo Los ojos de Ensi Eran de un amarillo dorado Como los de la mujer Del espejo Ensi se puso de pie Y le dijo Busca unas piedras Con unos dibujos dorados En tu casa Sácalas de la casa Y arrójalas al mar Para que laven la maldición El alma de tu hermana Me encargaré De que pase Sin contratiempos La deuda está pagada Con la diosa Ensi salió De la capilla Y la hermana de Lorenza Se quedó Unos momentos Tratando de entender Lo que acababa De suceder Todo eso Era confuso Ella no lo entendía Pero buscaría Las piedras Dentro de la casa De Lorenza El funeral de Lorenza Fue muy íntimo Julio y su hijo Estuvieron solo Unos momentos Él jamás supo Lo que sucedió Con Lorenza Después de la cremación La hermana de Lorenza Fue empacar Todo lo que había En la casa De su hermana Y allí En un librero Vio las piedras negras Con unos dibujos dorados Metió la mano En una bolsa Para no tocarlas Y cerró la bolsa Por la mañana Salió rumbo al mar A la casa De sus padres Una casa llena De recuerdos De niñez Una casa Que siempre fue Alumbrada Por las risas Y juegos De las dos hermanas Qué mejor lugar Para que descansara Su hermana Llevaría las cenizas De Lorenza Y las piedras Hasta ese lugar La acompañaron Las amigas De Lorenza En la playa Frente a la casa Dejaron las cenizas De Lorenza Para que el mar Las recogiera Y las piedras Las arrojó Al mar Pensando La maldición Que dará rota En este momento La hermana de Lorenza Aún conserva Las fotografías De cuando eran niñas Se veían tan felices Y apenas Si puede contar Esta historia Sin romper en llanto Le tomó terror A los gatos Definitivamente Pero jamás Pero jamás lastimó Le quedó claro Que dentro De los gatos Puede haber espíritus Vengativos Que al matar El gato Salen clamando Por venganza Se dice Que los gatos Protegen la vida De sus amos Con su misma vida Y se dice Que ellos ven Lo que nosotros No vemos Eso le quedó Muy claro A la hermana De Lorenza Los gatos Pueden gustarnos O pueden no gustarnos Pero una cosa es cierta Son animales mágicos Y no es buena idea Lastimarlos Porque así como Atraen suerte En nuestras casas También pueden Traer la desgracia Cuando los lastimamos En este caso Era una gata Yoruba Un animal protector Destinado a cuidar Y sanar Pero también los gatos Son amigos De las almas Que vagan Por este mundo Un mundo Que para ellos Está lleno De silencio El gato Es compañero Y amigo Y cuando los lastiman Persiguen sin piedad A sus asesinos O a sus verdugos Haciendo que todo Les salga mal En sus vidas En conclusión Más vale ser amigo De los gatos Porque jamás sabemos Si son amigos De alguna alma Vengativa O si estamos tratando Con un gatito Yoruba Pero bueno Mis angelitos Hasta aquí Terminamos Nuestra noche De leyenda A arroparse Y a soñar Yo soy Gina Mateos Y estoy feliz De poder volver A contarles Nuestra primera leyenda De este año 2022 Que ya se me hacía Que no se las iba A poder contar Pero de eso Ya hablaremos En el cafecito Con la abuela Bendiciones Si ya lo saben Mis angelitos No tengan miedo De apagar la luz Esta noche Gracias por su tiempo Gracias por ver el video Gracias.